Con el lema, más obras, más acciones, más beneficios generan los mejores resultados, el licenciado Jorge Espinoza Arciniega, presidente constitucional de Soyaniquilpán de Juárez, en compañía de la ciudadana María de la Luz Arciniega Montiel, presidenta del DIF municipal, y el expresidente municipal Jorge Espinoza Ruiz, llevaron a cabo el banderazo de arranque de obras de concreto hidráulico del camino principal del Gavillero de Santana y la calle Ignacio Aldama de la colonia El Chiquinte. La obra que se realizará en la localidad del Gavillero de Santana se ejecutará con una inversión de $1.700.000 pesos aproximadamente. El ciudadano Rufino Reyes Maldonado, delegado de esta comunidad, gratificó el apoyo brindado por las autoridades municipales. La señorita Vanessa Reyes, habitante de la comunidad, dirigió un mensaje al alcalde municipal reconociendo el trabajo que ha realizado esta administración. Que le agradece su apoyo brindado en las diversas actividades realizadas en la comunidad. Claro ejemplo de ello se hace notar en el aula elaborada al 100% en la escuela primaria Emiliano Zapata, perteneciente a la comunidad, al igual que la torre de la capilla, a la cual le ha brindado todo en petición de material. La donación de la manguera para la recolocación de la red de agua potable para la manzana a los reyes. Es importante mencionar el apoyo económico y laboral que nos ha brindado para que se lograra llevar a cabo la feria anual Santana 2017. En su intervención, el alcalde municipal señaló que la única forma de demostrar el compromiso de un gobernante con la población es manifestar con hechos y acciones el deber que tiene como autoridad, invirtiendo en el municipio para dejar un mejor Soyaniquilpan a las nuevas generaciones. La intención es estar sumando y estar sumando un proyecto de gobierno que permita tener cosas tangibles el día de mañana y que permitamos tener sobre todo mejores condiciones de vida para los que hoy vivimos, pero sobre todo para las generaciones próximas. En este sentido yo quiero reiterar mi compromiso de trabajo, mi convicción de servir y sobre todo decirles a todos ustedes que estamos a la orden para seguir trabajando por este hermoso municipio que nos vio nacer y que nos ha ido a crecer. Por otra parte, en la colonia El Chiquinte se dio inicio al arranque de la construcción de concreto hidráulico para la calle Ignacio Aldama, con una meta de 960 metros cuadrados, con una longitud de 160 metros, con un ancho de 6 metros lineales, con la construcción de banquetas y guarniciones. El delegado de la colonia, Hugo Vázquez García, puntualiza estar orgulloso de formar parte del equipo de trabajo del alcalde municipal, ya que elaboran acciones de manera conjunta para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Quiero reiterarte mi apoyo a este presidente y decirte que me siento muy orgulloso de ser parte de este equipo, que tú encabezas de equipo de trabajo, de confianza y de lucha. El licenciado Jorge Espinoza Arciniega reiteró su compromiso con Soyaniquilpan. Para un servidor, primero está Soyaniquilpan, primero está entregarles resultados a ustedes y después está lo demás. Cabe señalar que los recursos obtenidos son por parte de la Cámara de Diputados Federales del Partido Acción Nacional, otorgando a la Administración 2016-2018 40 millones de pesos para desarrollar obras a favor del municipio, reportó Julio Morones. ¡Gracias! ¡Gracias!